Sentimiento, lento castigo Si no se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te dan las ganas Trae nuestra ley, me llaman el presidiario Regresaré, tu situación, tu bienes que hago Voy a enseñar a ley, direi enseñar a ley Y vien a enseñar a ley, señore Voy a enseñar a ley, que no porti de pelle Señar a ley, que no muovete más Señar a ley, señar a ley 이게 que no porti de pelle Veniré a ley, que no porti de pelle Y debtor si no se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y ahora, llegará a ley, que no porti de pelle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!